Paso uno, flotas la lámpara. Paso dos, dices lo que quieres. Paso tres, no existe el paso tres. Un deseo. ¿Puedes hacerme un príncipe? Llegó la hora. Puede cambiarlo todo. No dudes en interrumpirme si hay algo que no entiendas. Es broma, no se te ocurra interrumpirme jamás. Aladdin, 24 de mayo en cines.